Hola, hola amigos, soy el Profe ND en un video distinto a lo que vengo acostumbrado a hacer y te puedo asegurar y te puedo garantizar que al ver este video te vas a sentir identificado con cualquier profesor que una vez estuviste en el colegio o lo estás teniendo. Así que díganme en los comentarios si te sentís identificado con algún otro tipo de docentes del canal de un colega que hace un video en YouTube muy gracioso, por cierto. Así que espero que les agrae el video. Un beso a todos, nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!